Este tiempo sin tu amor, como te trato Y como sangre vení gritar Y se me acaba la vida, pero no lo apunto Como agua de cristal, haces el amor que yo llevo por dentro Y venzo, si no te tengo la mañana junto a ella Somos como un cielo invenso Este amor es como un mar, algo que se va a acabar No cabe en mi pecho, para mantenerme vivo Necesito ese motivo que en ti yo te puedo Cuando ya no puedo dejar, voy a salir a volar Voy a buscar en ti Y cuando tenga tu amor sincero Poneré la luz del muerto, hábil y merezco amor Tu amor es como un río que va en el cuerpo Es como un rebolino que va al cielo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas, si te vas a marchar Tu amor es como un mar, algo que se va a acabar No cabe en mi pecho, para mantenerme vivo Necesito ese motivo que en ti yo te puedo Cuando ya no puedo dejar, voy a salir a volar Voy a buscar en ti Y cuando tenga tu amor sincero Poneré la luz del muerto, de la luz del muerto De la luz del muerto, de la luz del muerto Tu amor es como un río que vaya al cuerpo Es como un rebolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, si te vas a marchar Lleva a cantar Tu amor es el perfume que va en el cuerpo Tu amor es como un rebolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, si te vas a marchar You, 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 you Tú no tienes que cuidar, de la luz del muerto metals, te vas a marchar Tu amor es como uninedo que va gay Y tú, las veces mi cuerpo Prof.ifico en�� cuidado Poo fretar Lt. Es como un río que va en el cuerpo Es como un tremo al hilo que va creciendo Es el perfume que está volviendo si te vas a marchar Te guardeaste mi cuerpo